Vamos con música, ahora vamos a recordar esta rola que me gusta mucho, el maestro Héctor Tricoche, se llama Mujer, Mujer Prohibida. Vamos, música maestro. Súbele la salsa. 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 tu dulzura sabroso como fuimos hasta el mar quien iba a pensar no eras libre la cantamos como algo de fuego abriendo fuego que nos llevó hasta la locura para ti pollo como mujer prohibida amor de otro y el que me arrastra hacia la locura del cielo al invierno de tu cuerpo a la luna amor de tonto mujer prohibida amor de otro y el que me arrastra hacia la locura la chica que baila bonito la luna ya llegó venga dale luisa no es la niña que baila bonito y aquí va a pensar y aquí va a pensar esa historia azul de novela amor y va a complicar tu felicidad y la mía algo de pena algo de pena algo de pena algo mojada amor de todo el mar el mar amor de todo mujer prohibida amor de otro El cielo al infierno El mar a tus ojos Amor de todo Esa es la china, venga Tú eres prohibida, amor de otro Fuego en tus ojos, fuego en tu cuerpo Amor de tonto, un prohibido amor de otro Tú eres prohibida, amor de otro Me llevas a la locura, al bello mal de tus ojos Y da tu cuerpo a la luna ¡Venga! ¡Qué feeling tiene mi compadre! ¡Échale! ¡Venga! ¡Salsa de mar! ¡Venga! ¡Écola! ¡Échale, sabor, venga! ¡Es prohibida, amor de otro! Me dejé llevar por la soledad Fuimos hasta el mar ¡Qué se y es agazaje con María Bachel! ¡Venga! Y allí, ya tú sabes No te hagas la bobita ¡Venga! ¡Mujer prohibida! ¡Es prohibida, amor de otro! ¡Échale, amor de otro! ¡Mujer prohibida, amor de otro! ¡Corazón salero! ¡Alex Baraja! ¡Mujer prohibida, amor de otro! ¡Compadre! ¡Si tú me arrastras a la locura! ¡Amor de otro! ¡Amor de otro! ¡Amor de otro! ¡Viento! ¡Viento!